El ex-nuncio del Vaticano en Estados Unidos Carlos María Viganó reiteró ayer su acusación de que el Papa conocía los abusos del Cardenal C.O. Don Carrick, y animó a quienes conozcan estos hechos en la Iglesia a romper su silencio. Viganó, de 77 años, reclamó el pasado agosto la renuncia del Papa Francisco al asegurar que éste conocía ya desde 2013 las denuncias que pesaban sobre el Cardenal Carrick, de 88 años, que al parecer abusó de sacerdotes y seminaristas. Unos hechos por los que el Pontífice ordenó en julio que el purpurado permaneciera apartada de sus funciones, y recluido hasta su juicio canónico y le expulsó del Colegio Cardenalicio, una sanción con pocos precedentes en la historia. Viganó criticó ayer de nuevo al Papa, y la gestión de este polémico caso, y lo hizo como en la primera ocasión, a través del blog ultraconservador sobre el Vaticano del periodista Marco Tosati, quien reconoció que trabajó en el borrador de aquella primera carta. Asegura que desde 2000 se enviaron informes al Vaticano sobre la conducta del Cardenal y repasa los hechos cronológicamente, aunque sin aportar pruebas. El exdiplomático insiste en que Benedicto XVI ordenó retirarse a una vida de oración, y penitencia a Ancarric pero que éste siguió gozando de una especial consideración de Francisco, que le encargó nuevas e importantes responsabilidades y misiones. Considera que Ancarric formaba parte de una red de obispos partidarios de la homosexualidad que, gozando del favor del Papa Francisco, promovieron nombramientos episcopales para protegerse de la justicia, y reforzar la homosexualidad en la jerarquía romana. Asegura que reza cada día más por el Papa Francisco, más incluso que por otros papas, pero al mismo tiempo le insta a admitir sus errores, arrepentirse y demostrar su voluntad de seguir el mandato dado a San Pedro al frente de la iglesia romana. Viganó, muy conservador, atribuye esta esta gravísima crisis a la plaga de la homosexualidad pues, en su opinión, es la causa principal de muchos abusos sexuales, y consideró que ésta solo puede ser extirpada con armas espirituales. Pasado 6 de octubre la Santa Sede informó de que Francisco ordenó una investigación exhaustiva, también en los archivos del Vaticano, en relación con la gestión de estos hechos.